Esto es lo que se genera justo ahora. Vamos con nuestro compañero Jorge el Diablo Becerril, que se encuentra en calles de la Ciudad de México. Esto debido a que miles de personas se han reunido para conmemorar los hechos del 2 de octubre de 1968. ¡Diablo! Así es, compañeros, qué gusto saludarlos. Estoy sobre el eje central Lázaro Cárdenas y Ricardo Flores Magón, exactamente muy cerca de la Plaza de las Tres Culturas, donde hoy se cumplen 55 años del asesinato de estudiantes en esta Plaza de las Tres Culturas. En 1968 sucedió esto y como cada 2 de octubre se genera este tipo de movilizaciones y, por supuesto, se está pidiendo y exigiendo, pues, obviamente el respeto a la libertad de expresión. Hay, por lo menos, más de 5 mil personas en este momento, en la parte de atrás de donde me encuentro, pero están llegando más y más contingentes hasta esta zona. Son 300 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que van a brindar seguridad, cortes al tránsito vehicular. La marcha va a avanzar sobre el ex central Lázaro Cárdenas, después dará vuelta sobre 5 de mayo y llegará al Zócalo Capitalino, donde ahí escucharemos a los jóvenes que en aquel momento, en 1968, enfrentaron este asesinato, estas agresiones. Así es que mucho cuidado a evitar el ex central Lázaro Cárdenas. Reforma, paseo de la reforma, está abierto al tránsito vehicular. Sería la mejor opción para poder continuar hacia la zona norte, centro o sur de la ciudad. Regreso con ustedes, compañeros, hasta el estudio. Aquí estamos, reporta. Gracias, compañeras, por favor, estén bien. Muy bien, muchísimas gracias, Diablon. Pero muévele, pero muévele bien, el botecillo. Uri, por favor, la señora te lo está pidiendo en casa. Y para el otro lado, para el otro lado. Pónganse la puerta. Sabroso. Para el otro lado, no se puede hacer nada con Uri. Uri, en casa. Practiquen, ya ves lo que yo vivo. Hay otras cosas que así se pueden hacer. Conduten, trabajar. Si eres de apetito, ¿qué están pensando? No, 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 no. Si eres de apetito, descombinado, este lugar es para ti, pues la barriga queda más que llena. Y lo mejor es que sin límite de tiempo, puedes degustar lo que quieras. Exactamente, es un lugar donde se come de todo. Así que vamos con Ramel, ¿les parece? Es una aventura más de La Pura Sobrosura. Bueno, pues mira, nos encontramos en Aroma Norte, aquí sí con mi querida Dulce. ¿Cómo estás? Muy, muy bien, ¿y tú? Oye, pues venimos porque, ¿cómo es eso que por 239 pesos podemos comer lo que queramos? Por supuesto, mira, es un menú por 239 que te incluye 37 platillos a la carta, los cuales puedes pedir las veces que tú desees. No tengo límite de tiempo, lo único que se te pide es no desperdiciar comida. ¿Cómo le quedó el ojo, familia? Seguro ya hasta agarró al chamaco para salir corriendo a este lugar lleno de delicia. Comida sin límite de tiempo. Sin límite de tiempo. Puedes estar aquí tres horas comiendo. Tres, ocho. Hay clientes que han llegado y son asuidos con nosotros y que se quedan todo el día. ¡Qué barbaridad! Costillas, hamburguesas, alitas y hot dogs, entre otros platillos para chupárselos de dulces. Tenemos el pan que es hecho en casa artesanal. Es un pan broché con un toque de mantequilla. Solo lo tenemos aquí. ¡Qué chulada! Aquí reventar el pantalón es la onda, familia. El botonazo y hasta la playera holgada porque terminas con la barriga más que hiela. Llegó el momento de la verdad. Vamos a probar estas alitas de rechupete con una salga especial. ¿Dónde nos encontramos? Estamos aquí en Insurgente Zoo, número 2134 en la Roma Norte. Aquí te vamos a tratar como el rey que te merece. Ándale, a ver, páname la corona. Porque eres el rey que come todo. Ándale, perfecto. Pues mira, si se quieren sentir como los reyes y comer de todo sin límite de tiempo, este es el lugar, comadre. Ustedes sin duda tienen las tres B de bueno, bonito y barato. Ustedes si quieren poner la garantía de la pura sabrosura al extremo. Cambiamos el tema para ir a la alcaldía y taparla para la Ciudad de México donde hay un socavón rockero dando conciertos. Le pone los pelos de punta a las personas y no precisamente por hacer música. Más bien se le da el caos que provoca y Karina Nova y el equipo de SOS Bache fueron a investigar este es el caso extremo. Veanlo. ¿Qué tal soy Nova? Karina Nova. Y en SOS Bache al extremo recibimos un reporte en la avenida Ermita Iztapalapa pasando Río Churbusco porque el socavón rockero anda poniendo a malrodar a las llantas con sus rolas. ¿Qué hay mi socavón rockero? ¡Qué tranza, Cari! Bienvenida a la tocada de hoy. Oye, ahora sí que como dice Alex Lora, las piedras rodando se encuentran. Y aquí estamos tú y yo de nuevo. El socavón rockero anda cotorreando por estos lares. No, pues sí, la verdad es que el hoyo está tremendo, está muy hondo. Este comenzó siendo una fuga de agua y vinieron a arreglarla. Al parecer arreglaron el problema subterráneo, pero no volvieron a pavimentar. Era una pequeña rajadita en el pavimento. De hecho, nosotros fuimos los que quitamos las piedras y el lodo. Tampoco se reparó el desperfecto que formó la fuga, como la banqueta cuarteada. El tremendo relajo del rockero de asfalto no deja entrar o salir a los vecinos de enfrente. Pues mira, afectan los carros porque cuando entran aquí justamente al estacionamiento es riesgoso caer desde acá. El socavón inicia aquí y termina hasta allá. Con su tocada musical ha causado varios accidentes como el de Edmundo. ¿Qué le pasó a su llanta? Bueno, más bien a mi fascia. ¿A qué le pasó a su fascia? A yo. Sí hemos visto una gran cantidad de accidentes, desde automóviles que no ha sido por el hoyo, sino que han estado descompuestos y a la hora de empujarlos se cae la gente, ¿por qué no lo ven? Este, ciclistas, patrullas, microbuses, pipas, de todo, ha caído de todo allí. Podría ocurrir un accidente muy grave, ¿no? Fatal. Incluso, bueno, la verdad una vez sí pasé y un señor que iba con un triciclo sí se estaba ahí, creo que tirado con sus garrajones de agua o algo no sé. Autoridades, por favor, terminen de una vez por todas con el Rock and Roll de este socavón. ¡So, pues es puro rock, mi cari! Y si tú tienes una denuncia urbana que reportar, escríbeme en mis redes sociales y por supuesto que en este OS bache lo iremos a revisar. Karina Nova, al extremo. Yablo Becerril, ¿cómo estás, hermano? Con el gusto de verte como siempre. Muchas gracias, amiga. ¿Cómo estás? Qué gusto vernos a los dos. ¿Y ustedes cómo están, queridos amigos? Si les parece, vamos hasta Iztapalapa, el oriente de la ciudad, porque allá, una vez más, la imprudencia hizo que un ciclista lamentablemente perdiera la vida. Los hechos ocurrieron de esta forma y lo único que me resta decir es, ¡Va y Uriel! ¡Va a verlo! Otro ciclista murió atropellado en Iztapalapa. Los hechos se registraron en el puente vehicular del eje 8 sur Hermite Iztapalapa en el ingreso hacia la zona de Anillo Periférico Canal de Garay. Esto es la colonia Los Ángeles. Tras el accidente, automovilistas que se percataron de lo ocurrido dieron aviso rápidamente a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ya que el ciclista, un hombre de unos 50 años de edad, estaba inconsciente sobre el asfalto ensangrentado. Tras el arribo de elementos policíacos, estos a su vez solicitaron apoyo médico, por lo que en pocos minutos llegó hasta el lugar una ambulancia de protección civil. Rápidamente los paramédicos bajaron del vehículo, revisaron al hombre. Esta persona ya no tenía signos vitales. La zona donde quedó la víctima y la bicicleta fue acordonada y resguardada hasta el arribo de peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Mientras el conductor de la pipa fue detenido, el cuerpo del ciclista fue ingresado a la ambulancia fúnebre en calidad de desconocido. Ya la Policía de Investigación revisa cámaras de videovigilancia para saber cómo sucedieron los hechos y deslindar las responsabilidades. Que paz descanse, este ciclista. Yo soy el Diablo Becerril y esto es A Extremo. Vamos a cambiar de tema para ir a las calles de la Ciudad de México con nuestro compañero Jorge el Diablo Becerril. Así es, desafortunadamente una mujer fue arrollada en la Alcaldía Benito Juárez. Pero, ¿cómo ocurrieron los hechos? Vamos a verlo, Uriel. Vamos. La mujer tenía 45 años de edad. Lamentablemente murió después de ser atropellada por un camión de transporte público. Sucedió en la colonia Acacias. Esto es, en la zona sur de la ciudad. Los hechos ocurrieron sobre el eje 8 Sur, José María Rico y San Francisco. Según curiosos, la mujer cruzó el carril del contraflujo sin voltear para ambos lados. No se percató que se aproximaba el camión. Al lugar, arribaron al menos tres unidades médicas de protección civil, Cruz Roja Mexicana y también elementos del CRUM. Sin embargo, cuando la víctima fue revisada, ya no contaba con signos vitales debido al fuerte golpe que recibió en el rostro. Mientras tanto, el conductor fue detenido y presentado ante la agencia del Ministerio Público correspondiente, donde se determinará su situación jurídica. Autoridades, ya revisan las cámaras de videovigilancia de la zona para ver cómo ocurrieron los hechos y así deslindar las responsabilidades. Esta mujer ya no llegó a casa. Que paz descanse. Yo soy el Diablo Becerril y esto es Al Extremo. El paso del nadadito. El paso del nadado. El paso del nadadito. El paso del nadadito. ¡Échame! ¡Ay, qué bonito! No, tú nadaste solo. Ayer te ahogaba. ¡Me ahogo! ¡Me ahogo! Ya suelta, me lastima. Ay, chicos. Bueno, pues... ¿Cómo estás, Mirabin? Qué gusto verte. Muy bien, Felipe con tenis. Y bueno, quiero nada más pedirte una cosa. ¿Qué? Perdona, que he hecho. Es una ratita que él no sabe lo que hizo. ¿No sabe lo que hizo? O sea, y el fracaso que me acomodó a mí... Ah, no pasa nada. Era para ti, Urient. ¿Por qué? Yo, ¿por qué? Si lo he defendido. A lo mejor el hora. Enseñamos. Mire, pues, ¿qué les digo, chicos? Déjenme decirles que vamos a cambiar un poquito de tema y vamos para algo más delicioso y después podemos acusar a mi querido Quechovale. ¿A usted les gustan los cochos? Me encantan. ¿Y saben cuál es la diferencia de un cocho y un dogo? Yo no. ¿El tamaño? Ah, bueno, aparte del tamaño. Aparte del tamaño y que el tamaño sí importa. Pues, vamos a verlo aquí en La Pura Sabrosura. Y, querida Carolina, ¿cómo estás, comadrita? ¿Qué andas haciendo? Pues, aquí en los Winnies. Aquí, trabajando. Oye, Carolina, cuéntanos, ¿cuál es la diferencia de un dogo a un jocho? El jocho es el típico pan de caja. Ah, mire. El dogo sonorense es un pan especial traído, lo vuelan directamente desde Sonora. Ah, ándele. Prácticamente con los sabores los transportamos hasta Sonora. Así es. Y no es choro, es auténtico pan sonorense. No, sí se ve luego, luego y lo dejas al vaporcito para que quede suave. Así es, se suaviza y del vapor lo pasamos a la plancha con mantequilla. Con mantequilla, qué rico. ¿Y qué le podemos poner a nuestro dogo para que agarre más sabor? Aquí te lo preparamos con mayonesa o crema, guacamole, jitomate y ustedes allá afuera lo pueden preparar con lo que gusten de los aderezos y toppings que tenemos sin costo. Ah, caray, trae papas de todo. Así es. Tocino, cebollita. Así es. Perfecto, pues bueno, ¿qué le parece si nos enseñan cómo prepara estos dogos sonorense? Claro que sí. Un placer. Esta delicia callejera que está para chuparse los dedos pues lleva salchicha, pan sonorense, sus respectivas salcitas y toppings de distintas papas fritas y polvos de frituras chilosas. Uf, deli, deli. ¿Y cuánto nos cuesta este dogo, comadre? Así, 85 pesos. Recientemente acabamos de ingresar la salchicha envuelta en tocino. Ese tiene un costo extra de 10 pesos. ¿Y dónde nos encontramos para venir por nuestro dogo? Estamos en la colonia Roma Norte, esquina de Tabasco con Monterrey muy cerca de Insurgentes. Bueno, ahora sí, vamos a hacer la preparación de los toppings. Aquí le pueden poner de lo que quieran, cebollita, papas. No, hombre, qué chulada, eh. A ver. Y ahora sí, vamos a ver si tiene la B de buena, porque la B de barato y bonito ya la tiene. Con esta chulada, el hambre feroz es cosa del pasado, así que le pondremos la garantía de la pura sabrosura. Yo soy Ramar Villegas y esto es Al Extremo. Bueno, vamos a darle un giro al programa porque seguro a muchos de ustedes les afecta que algunas personas aparten lugares en las calles con botes o hasta piedras. Son un dolor de muelas y ojo porque hacerlo conlleva trabajo comunitario y hasta multas económicas. Karina Nova salió a las calles para escuchar a quienes dijeron estamos hartos de las personas que apartan lugares en la vía pública. ¿Qué tal amigos de Al Extremo? Soy Karina Nova y queremos decirles que estamos hartos de las personas que apartan lugares en la vía pública. Con guacales, piedras, cadenas, llantas, estructuras de metal del tamaño de su vehículo o cualquier cosa que se les cruce en el camino. Usan los que se creen conquistadores de las calles con tal de marcar su territorio. Los clientes no hay donde estacionarse y la gente adulta a veces hasta se cae porque de por sí las calles están con baches. La mayoría de estos invasores tienen su vivienda o un comercio enfrente. Pues son personas que se creen dueñas de la calle, de la avenida. Don Isaías nos da un ejemplo del modus operandis. Como esos botes que están ahí apartando lugares, si usted quiere tomar un taxi pues no puede porque se quieren dueños de ese lugar. Oiga Evelia, ¿y usted por qué coloca estas cubetas con cemento aquí en la calle? Ah, porque luego vienen carros grandes y luego no se ve mi negocio y luego sí se molesta la gente, sí tienen razón, pero digo, vienen y no se ve. Claro. No se ve mi negocio y así ya no vendo lo que vendo. Lo cierto es que hay una sanción para aquellos que bloquean la vía pública. Que el apartar lugares para estacionar en la vía pública está sancionado en la ley de cultura cívica y la multa va de 100 a mil pesos o de una a 12 horas de arresto o trabajo comunitario. Esto es en relación con la figura que conocemos en la Ciudad de México que se los viene-viene, que sin que uno solicite que le vigilen, le cuiden su vehículo, hacen este cobro excesivo. En el caso vecinal opera de forma diferente. Yo tengo mi vecino que piensa que la banqueta es la extensión de su propiedad y aparta los lugares. Para esto tenemos dos formas de trabajo. Una, el ciudadano puede acudir al juzgado cívico y hacer un trámite de queja. Y en caso de que el vecino no quiera aceptar, no quiera responsabilizarse, no quiera cumplir el acuerdo, ya será sancionado de acuerdo a las infracciones que hemos señalado. Creemos que es correcto, lo vemos normal, pero en realidad no se deben departar los lugares en las vías públicas, a menos de que se tenga un permiso exclusivo, ni siquiera si vives enfrente o tu comercio también lo está. Hay consecuencias, así que aguas, chicos. Karina no va al servicio de la comunidad de Al Extremo. ¡José con la Chicuela! ¡Nos ponemos el sombrero! ¡Yo estoy en la TV! ¿Tienes tu numerito ya armado? ¡Ensayamos los miércoles! Aquí la reina se le recibe como debe ser. Y tú eres una de ellas. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Oigan, pues vengo a contarles de Josie Cuen. Oye, padrísimo, pero ¿quién es? Josie, Josie. Josie o Josie, como si quieras. Ex vocalista de Arrolladora. Llegué hace años nada más estuvo, pero después se aventó como solista y la neta es que lo está haciendo muy bien. Y ahorita está promoviendo un tema que se llama El lado equivocado y se fue a París a hacer el video. Se dice que es el primero cantante de regional que se va a las Europas a hacer un video. Así es, en la ciudad luz. Cambiándole el patrón a esos video clips que estamos acostumbrados a ver. Así es. La verdad es que nos dijo que se nos pegue algo. A ver. Bueno, la canción se llama El lado equivocado, es el más reciente sencillo y el video lo quise hacer en París porque es una historia de amor, ¿no? Quedó impresionante. Yo estoy muy feliz y muy orgulloso de haberlo logrado. Creo que se hizo algo bien bonito, o sea, de calidad para el público. Me encanta hacer las cosas lo mejor posible. Hicimos un sacrificio y tiramos la casa por la ventana para poder lograrlo, pero pues es para siempre, ¿no? Anda en la torre y fe. Oye, porque mi paisana tiene mi coste. Traigo chisme, traigo chisme. Tenemos, venga. No nada más fue el video en París. Hay uno que viene que es primicia en la Venecia de Nadie y en los alpes suizos también. ¡Ah, se va por el mundo! ¡Oye! Agarró vuelo. Agarró vuelo para que ya lares. Ya que estamos aquí, de una vez nos aventamos todo el material. ¡Qué gusto me da porque la música regional mexicana que anda en esos lugares llama la atención y luego ya los escuchan los poquesinos. ¿Qué creen que pasó en uno de los restaurantes donde estaban grabando el video? ¿De ahí en París? Sí, una anécdota muy acá. A ver. Vamos a ver. A ver, chisme. Me tocó saludar personas mexicanas de aquel lado, pero de repente llegamos a un lugar en un restaurante en donde había unos mexicanos ahí y ya nos estábamos filmando. Se tomaron unas fotos conmigo y entonces preguntan los de los franceses. ¿Quién es? ¿Y estos qué? ¿Por qué la foto? Ajá, ¿por qué la foto? Ya no, pues, ya les enseñamos los números, las redes y todo el rollo. Chulado. No, México, no, música mexicana. Empezaron ellos. Claro. Ya está la música mexicana por todos lados. Bendito sea Dios. Entonces, está bonito esa, es música mexicana global. Exactamente como le dijo, música mexicana global. Ya, ya. Ya se acabó. En todos lados. Sí. ¿Qué le dice mi hostia al público? ¿Qué le dice? ¿Vamos a ver? Que se ponga de lado correcto, no de lado equivocado. Es correcto. Qué bárbaro, eh. Les agradezco todo el cariño de muchos años. Los invito a que se unan a esta nueva familia de su servidor, Josi Cuen, que escuchen también mis canciones nuevas y que esperen todas las sorpresas que vienen. Viene un dueto con el Yaqui, ahora en octubre, el álbum en tiempo y forma y muchas sorpresas. Yo creo que es de valientes aventarse a hacer una carrera en solista después de tanto tiempo acompañado con una bandota como lo de la Ralladora. Y es volver a empezar de cero, eh. Volver a empezar, así que todo el éxito a Michoci, le mandamos a ver, así que le vaya increíble. Perfecto. Y a escuchar esta canción que por supuesto también a mí me encanta la música regional mexicana, pero la baladita borró. Es uno de los primeros en las baladas. Y luego un mezcalito. Ya se suena naranjita. No, ya es un problema de girarte. Seguimos con más en el extremo. Vámonos por el mezcalito. Vámonos por el mezcalito. Vámonos. Es momento de dar paso a las historias de Fe, para hablar sobre un hombre muy especial. Se dice que Dios lo marcó con las heridas que Jesús tuvo en la cruz. Es el Padre Pío y Alejandra Carvajal nos cuenta sobre sus milagros. Desde muy pequeño él ha tenido este contacto íntimo con Dios. Tal es así que al descubrir ese contacto íntimo con Dios, por supuesto quiso pues entrar a la orden de los franciscanos menores, los capuchinos. Es el Padre Pío. Sin duda, hay muy pocas imágenes del Padre Pío en las parroquias, pero cuando tenga una de cerca, fíjese que generalmente sus manos tienen guantes porque se dice guarda un misterio de fe que lo llevó a ser el santo que todos conocemos. Tuvo pues la fortuna de tener las cinco llagas de nuestro Señor en un ámbito sublime. Cuenta que él estaba siendo delante de un Cristo crucificado oración y de repente vio que luces traspasaban sus manos, su costado y sus pies y él despertó tumbado en el suelo con inmensos dolores y le pedía a Dios que le auxiliara con su gracia para soportar estas llagas. Fue propagador de la misericordia, pasaba horas confesando, escuchando a la gente y tenía el don de ver a la persona y saber lo que acontecía en su alma. Elvira es una mujer de fe y confía en la intercesión del Padre Pío para los milagros. Cuando lloro con mucha intensidad lloro. se me sale el andar y más como ahorita. Tuve un accidente y que pude haber muerto porque me envistió una camioneta. En lugar de rodar hacia las llantas, rodé en sentido contrario. Dios me escucha siempre. Yo sé que Él me escucha. Yo sé que esa es una oportunidad para de vida para que yo dé testimonio del amor tan grande que Dios nos tiene. Sin duda un santo con un gran mensaje y entre las frases que compartió hay una que dice que la vida es un viaje largo, hay que ir un paso a la vez. Si te caes, levántate inmediatamente y sigue. Yo soy Alejandra Carvajal. Al extremo. Vamos ahora a los Airbus Tecámac donde detuvieron a unos sujetos que resultaron ser unas fichitas. Minutos antes habían realizado un terrible ataque en directo nuestro compañero Jorge Leal de Cerril nos tiene todos los detalles. Así, Curiel, vamos a verlo. Jorge y Axel, ambos comerciantes, se encontraban lavando una camioneta al exterior de un domicilio en el municipio de Tecámac. Es Estado de México. De pronto, fueron atacados a punta de plomo por cinco sujetos que descendieron de una camioneta. Eran las cinco de la tarde con 40 minutos cuando se escucharon varios plomazos por lo que de inmediato los monitoristas de las cámaras de videovigilancia enviaron apoyo de la Guardia Nacional, Guardia Civil y también servicios de emergencia. Fueron de cinco a seis plomazos los que se escucharon pero llegaron los elementos de la policía y los detuvieron aunque uno de ellos se escapó. Parveico revisaron a los comerciantes, sin embargo, solo confirmaron que Jorge de 43 años de edad y su trabajador Axel de 23 ya no contaban con signos vitales. Ambos quedaron en la cochera del inmueble. Se generó una persecución a pie para detener a Yair Yaret de 21 años de edad, Brian de 20 y Dylan de 19. El quinto sujeto no fue localizado. A los detenidos se les aseguró un arma de fuego y la cabineta en la que viajaban. Hasta el momento solo se maneja un ataque directo como el móvil de este homicidio. Que paz descansen estos jóvenes. Yo soy el Diablo Becerri y esto es Al Extremo. Oye, algo nuevo. Hazlo tuyo, Alex. Eso, eso, eso. Eh, 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 eh. Brinco, brincoito para llevarme. Báilale, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante. Ahora la quebradita. Te movería de un lado a otro, pero, 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 pero. Mira, te voy a decir que es lo mejor que la canción. Te debo que felicitar, eh. Ya vas por buen camino. Lo vamos logrando, nada más le falta. Co, co, co. Traete algo más largo. Voy a traer algo. Bueno, pantaloncitos, no más fácil. Cómo no. Oigan, se va a hacer o dos, se va a hacer la carita asada. Bueno, pues si tienes antoja, una ahumada o asadita. El concurso que les presentaremos es el indicado, eh. Fue Monterrey y nuestro querido Ramar Villegas participó. ¿Cómo le fue? Descubrámoslos, La pura sabrosura. De nuevo. En esta ocasión, La pura sabrosura se trasladó hasta Monterrey. Fuimos para ver si nuestros chicharrones truenan, enfrentándonos a las artes culinarias, ahumadores maestros o también llamados pitmasters. El concurso nacional donde llegaron invitados de Canadá, Estados Unidos e Italia para competir, así que no la teníamos nada fácil. ¿Cómo se siente? Ah, pues con mucho estrés, la verdad. No hemos hecho nada y nos falta mucho por qué hacer todavía. Abrazo a todos. Imagínense, o sea, vamos a empezar ahorita a montar, a cocinar y de aquí hasta la noche del día siguiente, ¿no? Y es que esta competencia de maestros ahumadores escuche bien familia, es de 20 horas aproximadamente sin descanso. ¿Qué? Así como lo escuchó 20 horas para competir contra más de 23 equipos nacionales e internacionales. Y no solo eso, hasta tuvimos que montar nuestra carpa, así que desde las 10 de la noche hasta las 4 de la tarde del día siguiente, le dimos con todo. Bueno, aquí ya estamos todo el equipo de 600 Fahrenheit. Acomodando todos los insumos, las mesas, nos vamos a pasar toda la noche ahumando un bostobot, brisket, unas costillas de cerdo, vamos a hacer un postre, un tiramisú y todo ahumadito. Ahí está toda la gente acomodando sus equipos y bueno, nos espera una larga competencia. Los ojos se nos vencían del cansancio, pero la madrugada se nos hizo corta y es que era mucha la presión para llegar al objetivo. Así que por la mañana ya ahumado todo llegó el momento de mostrar a los jueces de lo que estábamos hechos. Fue dura la competencia, pero tuvimos nuestra recompensa. Logramos un tercer lugar muy digno, merecido por tanto trabajo y por supuesto por estos delicias que preparamos dignas de la pura sabrosura. Yo soy Ramal Villegas y esto es Al Extremo. Al Extremo. les mandamos un abrazo hasta Monterrey. Besos a mis paisanos. Besos a la señora Regia. Cari Nova, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hoy quiero regalarte una sonrisa a ti, a la cámara, a mi familia extrema, porque hoy es Día Mundial de la Sonrisa. Eso es, ese es el ánimo, ese es el ánimo. ¿A ti qué te hace sonreír, Ori? A mí, mi familia. ¿A ti? Mi familia, a mí, quecho. ¿El novio? Quecho, no, mamá, quecho, no nos vamos a reír. Oigan, ¿a ustedes chicos, qué les hace reír? ¿Qué les hace sonreír? La quincena, la quincena. Los viernes. Que sea viernes. La familia del Extremo también. También. Exacto, hoy es Día para sonreírle a todos. Así es de que les voy a preguntar a las personas qué es lo que los hace pues tener esta positiva expresión y esto fue lo que me dijeron. Esta es la historia extrema. ¿Qué tal amigos de Al Extremo? Soy Karina Nova. Seguramente todos reconocen esta icónica imagen. Así es, es la happy face o carita feliz y hoy es su día. Sin dientes, con dientes, arreglados o no. Como sea, hay situaciones en la vida en la que no podemos evitar emitir esta expresión positiva. ¿Qué te hace sonreír? Pues el tener familia y estar con vida. O momentos en los que sí queremos evitarla. Marco, ¿por qué estás triste? Porque tenemos clase y la verdad está muy pesado. Más porque tenemos exámenes. Oye, pero hoy es el Día Internacional de la Sonrisa. Hay que sonreír. Sí, pero no hemos dormido toda la semana. ¿A ti qué te hace sonreír? Salir con amigos, ir al cine, no sé, hacer videos. Pues vámonos al cine para que te rías un poco. Va, vámonos. La sonrisa puede significar adrenalina. A mí lo que me hace sonreír y me hace muy feliz es andar por toda la ciudad con mi scooter. Puede ser el resultado de un chisme. Me gusta mucho sonreír cuando estoy en una plática amena. Cuando vas en el chisme, más bien. Y un poquito. A mí me encanta vivir del chisme, me dicen la metiche. El de hacer algo altruista. A mí me gusta ver por las demás personas. O simplemente el convivir en familia. ¿Te gusta sonreír? Me fascina el estar aquí en México, en la Ciudad de México y nosotros venimos de Mexicali. Hay quienes la esconden. ¿Por qué nos oculta esa sonrisa, eh? No, 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 por nada, pero todo es muy emocionante. Queremos una sonrisa, a ver, que nos la muestre, que nos la muestre. No, no, así está bien. Algo esconde. Está bien, mire, ya. Pero también hay quienes ayudan a que se vea bella. Pues yo soy dentista, a mí me encanta hacer a la gente sonreír, me dedico a fabricar sonrisas, entonces eso. Ay, entonces ustedes son a quien hay que agradecerles por tener una bonita sonrisa. Gracias, chicas. Y es que la sonrisa tiene grandes beneficios, libera endorfinas, incrementa la confianza, evita el estrés, mejora el aspecto de la piel o es buena para el corazón. ¿Qué dices? ¿Me regalas una? Eso, la sonrisa, aquel símbolo de alegría. Conocido y usado mundialmente, fue creado por el artista y diseñador estadounidense, Harvey Ball, para una campaña corporativa, para mejorar el ánimo de los empleados. ¿Ya lo vieron sonreír? No cuesta nada, como dicen por ahí. Así es de que hay que hacerlo lo más que podamos, ¿verdad? Así es. ¡Yay, el ánimo! A ver, ¿cómo están estas sonrisas? Les tengo que hacer cosquillas para que se rían, ¿o qué? Yo soy Karina Nova y juntos somos ¡Al Extremo! ¡Feliz Día Mundial de la Sonrisa! ¡Venga esas sonrisas! ¡Arriba! Karina Nova, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hoy quiero regalarte una sonrisa a ti, a la cámara, a mi familia extrema, porque hoy es Día Mundial de la Sonrisa, eso es, ese es el ánimo, ese es el ánimo. ¿A ti qué te hace sonreír, Ori? A mí, mi familia. ¿A ti? Mi familia, a mí, ¿Qué hecho? ¿El novio? ¿Qué hecho? No, man, ¿qué hecho? No nos comas de reír. Oigan, ¿y a ustedes, chicos, qué les hace reír? ¿Qué les hace sonreír? ¡La quincena, la quincena! ¡Eso! ¡Te platico de veras! ¡Los viernes! ¡Que sea viernes! La familia de Extremo también. También, exacto. Hoy es Día para Sonreírle a Todos. Así es de que les voy a preguntar a las personas qué es lo que los hace, pues, tener esta positiva expresión y esto fue lo que me dijeron. ¡Esta es la historia extrema! ¿Qué tal, amigos de Al Extremo? Soy Karina Nova. Seguramente todos reconocen esta icónica imagen. Así es, es la happy face o carita feliz y hoy es su día. Sin dientes, con dientes, arreglados, ¿o no? Como sea, hay situaciones en la vida en la que no podemos evitar emitir esta expresión positiva. ¿Qué te hace sonreír? Pues, el tener familia y estar con vida. O momentos en los que sí queremos evitarla. Marco, ¿por qué estás triste? Porque tenemos clase y la verdad está muy pesado. Más porque tenemos exámenes. Oye, pero hoy es el Día Internacional de la Sonrisa hay que sonreír. Sí, pero no hemos dormido toda la semana. ¿A ti qué te hace sonreír? Salir con amigos, ir al cine, este, no sé, hacer videos. Pues vámonos al cine para que te reas un poco. Va, vámonos. La sonrisa puede significar adrenalina. A mí lo que me hace sonreír y me hace muy feliz es andar por toda la ciudad con mi scooter. Puede ser el resultado de un chisme. Me gusta mucho sonreír cuando estoy en una plática amena. Cuando vas en el chisme, más bien. Y un poquito. A mí me encanta vivir del chisme, me dicen la metiche. El de hacer algo altruista. A mí me gusta ver por las demás personas. O simplemente el convivir en familia. ¿Te gusta sonreír? Me fascina el estar aquí en México, en la Ciudad de México. Y nosotros venimos de Mexicali. Hay quienes la esconden. ¿Por qué no se oculta esa sonrisa, eh? No, 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 no. Por nada, pero todo el mundo... Queremos una sonrisa. A ver, que nos la muestre. Que nos la muestre. No, no, así está bien. Algo esconde. Así está bien, mire ya. Pero también hay quienes ayudan a que se vea bella. Pues yo soy dentista. A mí me encanta hacer a la gente sonreír. Me dedico a fabricar sonrisas. Entonces, eso. Ay, entonces ustedes son a quien hay que agradecerles por tener una bonita sonrisa. Gracias, chicas. Y es que la sonrisa tiene grandes beneficios. Libera endorfinas, incrementa la confianza, evita el estrés, mejora el aspecto de la piel o es buena para el corazón. ¿Qué dices? ¿Me regalas una? Eso. La sonrisa. Aquel símbolo de alegría. Conocido y usado mundialmente. Fue creado por el artista y diseñador estadounidense Harvey Ball para una campaña corporativa para mejorar el ánimo de los empleados. Ya lo vieron sonreír. No cuesta nada, como dicen por ahí. Así es de que hay que hacerlo lo más que podamos, ¿verdad? Así es. ¡Yé! ¡Ánimo! A ver, ¿cómo están esas sonrisas? Les tengo que hacer cosquillos para que se rían, ¿o qué? Yo soy Karina Nova y juntos somos ¡Alex Trevo! ¡Feliz Día Mundial de la Sonrisa! ¡Venga esos sonrisos! ¡Arriba! Atendieron a una mujer en labor de parto en la estación del Metro Hidalgo. Personal del sistema del transporte colectivo solicitó apoyo de servicios de emergencia para la atención de la embarazada. Una mujer viajaba en el transporte colectivo Metro, se sintió mal, estaba pues ya con labores de parto, ingresaron a los servicios de emergencia, la han subido a una ambulancia y van a trasladar a un hospital para su atención médica para que dé al UCB bien la señora. Los servicios de emergencia rápidamente en el escuadrón de rescate de emergencia en el ERUM llegó de manera inmediata. La mujer informó que ya tenía nueve meses de embarazo, sin embargo, los dolores y las contracciones la sorprendieron en el transporte público. Gracias a Dios, los rescatistas arribaron en muy poco tiempo. Ahora, la mujer tendrá su bebé en el hospital. Yo soy el Diablo Becerri y esto es Al Extremo.